Me llamo Carmen Voy a hacer 65 años Y estoy haciendo una guarda de medicamentos Debido a los recortes y el pago y copago Y todo lo que quieren esta gente cobrarnos A los pensionistas sobre todo también Que es imposible pagarlo Si pagas medicamentos te quedas sin comer casi Porque las pensiones son bastante bajas La mayoría de jubilados estamos manteniendo Nietos, hijos y familia que están en pago Simplemente es una queja Y me hago insumisa o como le queráis decir Al medicamento Porque quiero que el resto de gente Que están pagando y callando Sepan que pueden hacer algo Para no tener que desembolsar Lo que ellos quieren que desembolsemos Que cada vez nos están poniendo más pagos Y más pagos y más pagos Y pienso que a la gente Lo que nos hacen es Paga y calla Y allá tú Si llegas o no llegas Estoy defendiendo Porque es de la única manera que sé hacerlo Diciendo a los medios Que ya está bien Que basta ya de tanto oprimirnos Que basta ya de tantos recortes Y que los que están robando de verdad Los de guante blanco Como hay tantos Y en la familia real hay A esos les tendrían que Que hacer lo que al pobre Nos están haciendo En tratamiento de Parkinson Llevo como unos cuatro años Y algo casi cinco Y entonces Yo sé lo que es el Parkinson Yo he visto personas con Parkinson He estado en recuperación Por el Parkinson Y he visto que esto va avanzando Puede que digáis Que soy una inconsciente Me da igual Estoy muy segura De lo que hago Me puede pasar Pues La gente que sepa Lo que es el Parkinson Desde no poder salir a la calle Porque no poder andar Porque te vas Vas temblando como una hoja A quedarte agarrotada Y no poderte ni mover Que es lo que me pasaba A tartamudear A tragantarte con la comida Son los riesgos grandes Yo los he pasado Y he visto gente Y cada vez va más Hasta quedarte en una silla de ruedas Pero Estoy muy segura De lo que voy a hacer Y quiero seguir adelante Y ya de una vez por todas Acabar con lo que hay ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo estoy operada Tres veces de cáncer La segunda vez que me operaron De cáncer de mama Me dieron muy pocos días de vida Fue en el año 93 Y aún estoy aquí Eso es que doy por culo bastante Y entonces aún había Una sanidad un poco Un poco guapa Posteriormente Se ha ido Han habido los recortes En San Pablo Que fue donde me trataron Han empezado también a cerrar salas Empezaron a quitar Radioterapias Que es muy fuerte Y yo como he padecido cáncer Sé lo que es Hace tres años Me operaron De un cáncer de pulmón Le sacaron medio pulmón Y ya se notaron los recortes Y a todos nos quedan Dos telediarios y medio Que no tengan miedo Que salgan a la calle Y protesten Que por qué nos tienen que ahogar Continuamente Continuamente En cambio ellos Robar el dinero Y con el mismo dinero Que roban Pagan sus multas Y encima Se retiran millonarios Y el pobre Cada vez Somos más pobres Como he dicho antes Reciclamos comida Tenemos que defender A la familia Tenemos que irnos De un piso Que pagamos 800 euros Porque tienes Una pensión de 900 Y no puedes pagarlo Porque paga la luz Paga el agua Y mantente Mantén cuatro personas Es imposible Por mi rechazo A los recortes Por mi rabia A la sanidad Que nos están quitando Porque tenemos Una sanidad de calidad Y no la han quitado ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es parar esto De una vez Y saliendo la gente A la calle Y protestando Y negándose a pagar Lo que ellos Nos obligan a pagar Creo que es de la única manera Que podremos concebir algo Una persona no da nada Pero un montón de personas Sí que lo harán Esto es atroz Lo que están haciendo Y si la gente Nos sale mordiendo Va a ser imposible Si la gente Nos sale mordiendo Imposible ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! Gracias.